Hola chicas, soy Fruda Crespo y bienvenida chicas nuevamente a Celuleta Show Bixen. Hoy mi amor quiero mostrarte todas las cosas que hice para verme súper fabulosa y es que alguna vez queremos variar un poco, no queremos vernos como así, tan fruda, tan descreñada y podemos variar un poco para vernos diferente. ¿Por qué no? Por eso te voy a mostrar todo lo que hice, vamos a verlo. Para esos días mi amor que no me quiero ver a fruda yo preparé esta cola mi amor. Al principio tenía un rizo más cerrado pero yo mi amor, él no puede tener competencia con mi rizo por eso se lo quité. La idea chica que tengo es hacerme un moño así arriba, más o menos un poquitico más arriba del nivel de las orejas. Una cosa que es muy importante es dividir ese pelo para comenzar a desenredarlo porque como está enrizado, voy a humedecerlo primero. Eso es primordial para no dañar este tipo de pelo a la hora de comenzar a desenredarlo. Utilizo este peine que lo encontré por ahí mi amor, con esos dientes bien ancho y un cepillo para desenredarlo un poco mejor. Como puedes ver ya estoy lista. Con un peine de palito voy a dividir una sección en la parte de arriba sujeto al pelo, más o menos así ha quedado y voy a comenzar a tejer ese cabello que es algo muy importante para todas las afrudas mi amor. Tejernos nuestro cabello porque así no vamos a poder hacer muchísimos diferentes peinados y esas cosas. Nada mi amor, como ves voy a tejerlo así, yo más o menos tiro las manos hacia atrás y alguna vez se me lo al espejo y de esta manera como que se me hace, tú sabes, como más fácil. Bien chicas, ya esta trenza está tejida. Lo que hago es desenredar mi cabello muy bien antes de aplicar esa gelatina. Ten pendiente que uno tiene que desenredarse muy bien ese cabello porque de esta manera lo vamos a alisar muy bien. Ese cepillo que yo te muestro aquí mi amor es fabuloso, fabuloso porque tienes esas cerdas naturales y ayuda a alisar ese pelo un mundo. Yo amarro ese pelo después de que lo aliso muy bien con ese cepillo y me hago un twist mi amor, bien chicas. Cuando termino de amarrarme muy bien ese moño lo que tomo es un poquito de gelatina y ese cepillo, ya tú sabes que te dije que me encanta, me alisa esa creña un mundo. Lo que hago es que tomo el peinecito y comienzo a peinarme mi baby hair porque siento que se ven bonitos. Unos accesorios mi amor, para variar. Desenredo esa cola, me la monto como tú sabes, así y la sujeto muy bien para que nadie me la vaya a tumbar por la calle porque el inicio se me cae, tenemos problemas con eso. Ahí sí es verdad. Nada, lo que voy a hacer es que la voy a rodear completamente para que no se vea la tira, tú sabes. Perdón, porque de esa manera así se cubre y listo. Listo, esta cola está montada mi amor, dime. Parece mía, míísima. A mí me encanta muchísimo variar, verme diferente y por eso quiero mostrarte este video. Puedes ver, yo no estaba conforme, por eso mi amor me quité esa moña y nada, comencé a peinar mi cabello de otra forma. Lo que hice fue que tomé como que, tú sabes, me hice una rayita al lado, el pelo lo tiré como un poquito, volví otra vez a hacerme esos baby hair porque ellos no se pueden quedar porque realmente tienes que probarlo. Yo sé que tú te lo has hecho, pero mira, eso se ve fabuloso. A mí por lo menos me encanta cómo queda, cómo le da como ese toque glamuroso a cualquier pernerito, mi amor. Vamos a peinarnos esos baby hair. Yo lo que hago es como te enseño ahorita, que yo utilicé primero el cepillo ese de cerdas como naturales. Fabuloso, consigue uno. Yo no te mando a comprar, pero eso sí, si tú lo puedes comprar, cómpralo. Nada, mi amor, después de terminar de peinar esos baby hair muy bien, yo, mi amor, cuando me hago ese tipo de moño, lo sujeto con esta, no sé, se me olvidó porque tú sabes, como una tela. Mira, ¿por qué? Porque así le doy presión a ese pelo y queda, mi amor, liso, lisísimo. Y no tengo que utilizar tanto gel porque a mí no me gusta como que eso se me pica la cabeza. Entonces, de esa manera yo aplico solamente un poquito, lo dejo, bailo, canto, hago lo que quiera y en ese rato después me lo quito, así, como lo ves, me pongo un accesorio porque dime, esto no puede brillar más que yo, por eso me pongo mi cosita al lado y volví, mi amor, a montarme mi cola. Pero ese día yo estaba como, no sé, yo no sé si a ti te pasa, pero hay unos días que uno, ni la ropa, ni el maquillaje, ni el peinado, nada le queda bien y nada. Ese era un día de eso, mi amor, no estaba conforme con ella. Al final lo que decidí como, más o menos, peinarlo un poquito, recogerla y vi que era lo que quería, y entonces me hice un tuit. Le hice como un tuit así, como medio flojo, porque de esta manera tú sabes, pero ya no se va a qué veces, no vive, y lo sujeté con una gomita y listo, mi amor, dime. Ahí sí, ahí yo me sentía bien, ahí me sentía yo misma, yo, con yo. Y este peinado, mi amor, te lo muestro porque tú misma lo puedes hacer y nos vamos a ver en la próxima, mi amor, te quiero mucho, bye, bye, bye. Suscríbete, bye chicas, nos vamos a ver en la próxima. Es una alergia que tengo, me ha propuesto, bye.